¡Vamos! 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 Vengo a proteger lo que me pertenece, el legado de Black Panther. Estuve un paso de ganar y esta vez vengo con todo para lograrlo. Cada vez que caigo, me levanto con más fuerza. ¡Vamos! 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 En mi temporada encontré el amor. Esta vez Capitán Coraje viene por la victoria. ¡Vamos! 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 Arderé como el sol, y una vez más sabrán quién soy. Ganar una vez fue un reto, pero ser mi campeona, mi objetivo. ¡Vamos! ¡Extroplon! ¡Titanes! ¡Contra héroes! ¡Gran estreno este martes a las 7.30 de la noche! ¡Azteca 1!